Hola, buenos días para América Latina, buenas tardes para España y Europa. Mi nombre es Carolina López y soy representante en Chile y coordinadora a nivel global de las capacitaciones de UNEPFI. Les damos una afectuosa bienvenida al segundo webinar de esta serie de webinars sobre cambio climático y GCFD, riesgos y oportunidades para el sector bancario en España y América Latina, organizado por UNEPFI, por el BID, la CAF, el IFC del Banco Mundial, FinResp y EcoBusiness Fund. Este esfuerzo se realiza con la colaboración de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile, la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá, la Mesa de Finanzas Sostenibles de Bolivia, la Iniciativa de Finanzas Sostenibles de Ecuador, el Lab Laboratorio de Innovación Financiera de Brasil, el Laboratorio de Innovación Financiera de México, CDP y de los Media Partners Comunicarse Diario Sustentable y País Circular. Es realmente un placer poder colaborar con tantas organizaciones e iniciativas en esta serie de webinars. El primer webinar tuvo lugar el martes de la semana pasada y se realizó exitosamente. Contamos con 200 asistentes on-leave. Estos webinars responden a las necesidades detectadas en unas recientes encuestas que hicimos desde UNEPFI a los bancos en materia de necesidades de sensibilización y capacitación. Una de ellas es la que publicamos en agosto de este año sobre cómo los bancos de América Latina y el Caribe gestionan los riesgos climáticos. En un momento les voy a compartir el link por el chat. El evento prevemos que dure 90 minutos y estará enfocado en la integración de los factores climáticos en la toma de decisiones, análisis de escenarios. El tercer webinar tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre. Comenzará una hora más tarde, es decir, a las 15 horas de España, por tener una referencia. Y tratará sobre la integración de los riesgos relacionados con el clima en los procesos de gestión de riesgos existentes y divulgación. En nuestra página web, que también le voy a compartir ahora, podrán acceder a la grabación del webinar 1, a las presentaciones de los expositores. Pronto subiremos también a nuestra web las presentaciones que hoy veamos, la grabación de este webinar número 2 y el link al formulario para que se puedan inscribir al tercer webinar. Les recomendamos que las personas que hayan participado a los tres webinars de esta serie, les vamos a enviar un certificado de asistencia por email. Durante el evento de hoy, podrán compartirnos sus preguntas y comentarios para los expositores y panelistas a través de la sección de Q&A, preguntas y respuestas, las cuales trataremos de resolver durante el webinar o, si no, al final, en el espacio de preguntas y respuestas. Y también verán la pestaña de chat donde les compartiremos algunos enlaces. Ayer, por cierto, salió publicado el tan esperado informe sobre las implicaciones del cambio climático para la estabilidad financiera, que es producto del Financial Stability Board. Y este informe menciona que la manifestación de los riesgos físicos, impulsada por una aceleración del cambio climático y sus efectos en la economía, podría dar lugar a una fuerte caída de los precios de los activos y aumentar la incertidumbre. Esto podría tener un efecto desestabilizador sobre el sistema financiero, incluso en el corto plazo. Los riesgos crediticios también podrían concentrarse en determinados sectores de la economía real y geografías. La irrupción también podría ocurrir a nivel nacional. Algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo que son más vulnerables a los riesgos relacionados con el clima, especialmente aquellos en los que los mecanismos para compartir el riesgo financiero están menos desarrollados, pueden verse particularmente afectados. Una transición desordenada a una economía baja en carbono también podría tener un efecto desestabilizador en el sistema financiero. Y en tal escenario, los riesgos físicos y de transición podrían combinarse amplificando su efecto general sobre la estabilidad financiera. Y hay varias acciones que las instituciones financieras pueden tomar y que están mencionadas en el informe para reducir y gestionar su exposición a los riesgos relacionados con el clima. Sin embargo, algunas autoridades afirman que esto no se aplica sistemáticamente por la mayoría de las instituciones. La eficacia de tales acciones tomadas por las instituciones financieras también puede verse obstaculizada por la falta de datos con los que evaluar la exposición de los clientes a los riesgos relacionados con el clima o la magnitud de los efectos descritos. Acciones tomadas por entidades financieras individualmente tampoco pueden mitigar por sí mismas los riesgos más amplios relacionados con el clima para poder asegurar una estabilidad financiera. Una gestión sólida de los riesgos podría estar respaldada por iniciativas para mejorar la información con la que evaluar los riesgos relacionados con el clima. También les voy a compartir el link a este enlace. Entonces, bien, vamos a comenzar y en esta sección de apertura vamos a contar también con unas palabras breves de apertura de los representantes de las instituciones coorganizadoras. Y voy a dar paso en primer lugar a María Neto, Financial Markets Lead Specialist del BID. Adelante, María. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí en el segundo webinario de esta serie de webinarios que estamos organizando conjuntamente para profundizar cómo integrar el tema de los riesgos climáticos en la tomada de decisión de las instituciones financieras. Este webinario hoy yo creo que es un webinario crucial porque nos va a dar un poco la oportunidad de ver en experiencia clara cómo fue que algunos bancos y entidades han tratado de sanear, como decía Carolina, la necesidad de data y de metodologías para escenarios. Muchas veces el problema de los riesgos climáticos es un poco la incertidumbre que tenemos sobre los escenarios porque son escenarios de largo plazo que necesitan mucha data y muchas veces no podemos saber exactamente la intensidad y el momento en que habrá impactos físicos de cambio climático. Al mismo tiempo sabemos que hay un aumento de intensidad y frecuencia de estos impactos, y por lo tanto necesitamos tratar de eso. Entonces, para nosotros es muy importante también eso, cómo acompañar las instituciones financieras con formatos, metodologías y experiencias concretas para que podamos de forma muy eficaz y de forma muy concreta ayudarles. Para el BID esto es, yo diría, el mayor tema que tenemos que ayudar a los bancos en la región a tratar. Latinoamérica tiene riesgos físicos, climáticos en sectores, por ejemplo, como agricultura, donde no siempre es fácil tener estos escenarios. Y parte de nuestro compromiso justamente es poder trabajar con el PNUMEFAI, con los laboratorios y con las entidades de la región para poder buscar desarrollar metodologías, desarrollar buenas prácticas que permitan, aun con la incertidumbre, poder hacer estas estimaciones e integrar estos riesgos en la tomada de decisión de las instituciones financieras. Es un gran placer estar acá, escuchar algunas experiencias bien sucedidas en hacer este esfuerzo, y aquí queda nuestro compromiso de seguir apoyando las instituciones financieras de la región. Muchas gracias. Súper. Muchísimas gracias, María. Y a continuación voy a pasar el turno a Mauricio Velásquez, Ejecutivo Principal de la Unidad de Negocios Verdes de la CAF. Buenos días a todos. Es un placer para CAF estar acompañando en este segundo webinar de Cambio Climático y TCSD. Para CAF es una prioridad el trabajo con el riesgo climático. En la región sabemos que hay muchas necesidades de capacitación. Esto salió en la última publicación que salió en este año, en agosto 5, entre UNEPIFI, CAF y FELABAN. Era casi unánime la necesidad expresada por funcionarios de diversos bancos de toda la región de capacitarse en esto, de fortalecer sus equipos, de traer experticia a ellos. Había una cantidad grande también de instituciones financieras que tenían limitaciones en sus equipos de análisis de riesgo climático. Sabemos que esto es una prioridad para la región. También está reconocido por todos los países de América Latina la necesidad de adaptarse de buena manera, de poder reducir ese riesgo que existe en la región, en proyectos agrícolas, en otros proyectos productivos, en sectores viales, etcétera. Todos estos proyectos necesitan financiamiento y los bancos tienen y juegan un rol muy importante en analizar el riesgo al proveer financiamiento a estos proyectos en nuestros países. Por ello, CAF tiene un sistema que está siendo mejorado y también estamos propiciando que muchos de nuestros clientes e instituciones financieras puedan incorporar evaluaciones de esta serie de riesgos en sus análisis, en sus proyectos, para luego poder acceder a financiamiento de fuentes como la nuestra y otros multilaterales que están por acá. De tal manera, los invito a que sigan avanzando en este curso, en esta ruta de fortalecimiento y que aprovechen el día de hoy con los tutores de UNEPiFY y de otras instituciones, Gustavo, Renko, etcétera, que van a estar acompañándolos durante la jornada de hoy. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Mauricio. A continuación, pasaré la palabra a Camila Silva, gerente de asistencia técnica de ECO Business Fund. Buenos días a todos. Gracias, Carolina. Y gracias a los demás colegas de UNEPiFY y coorganizadores por la creación de esta serie de webinars sobre cambio climático y TCFD, riesgos y oportunidades para el sector bancario en España y Latinoamérica. Quiero aprovechar un poquito para contarles del ECO Business Fund y la razón por la que estamos copatrocinando esta serie de webinars, al igual que diferentes cursos con UNEPiFY. El ECO Business Fund es un fondo de inversión de impacto que busca promover prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a tres puntos específicos, a la conservación de la biodiversidad, al uso responsable de los recursos naturales y a la mitigación y adaptación a cambio climático en América Latina y recientemente también en África subsahariana, buscando promover la sostenibilidad en cuatro sectores económicos prioritarios y muy afectados también por todo este tema de variabilidad climática como lo son la agricultura, el turismo sostenible, la acuacultura y la pesca y la silvicultura, que es todo lo relacionado a temas forestales. A la fecha estamos trabajando con 22 entidades bancarias en ocho países de la región y estamos también ofreciendo asistencia técnica a muchas de esas entidades en diferentes temas como lo son temas de SARAS, temas de impacto, temas de principios de banca responsable, entre otros proyectos. Y es justamente por la misión y la naturaleza del fondo que el programa de asistencia técnica está enfocado en apoyar y fortalecer diferentes alianzas sectoriales y plataformas de intercambio de conocimiento como este webinar donde podamos intercambiar experiencias, valga la redundancia, identificar oportunidades para la inclusión de los diferentes escenarios climáticos en el sector bancario. Entonces esperamos que le podamos sacar el mayor provecho a este webinar a partir de todo lo que nos van a compartir nuestros colegas y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias Cami. Ahora doy el paso a Vladimir Stenech, especialista de riesgos climáticos del IFC. Muchas gracias Carolina. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer a la UNEPF5 por organizar este importante evento. La importancia de manejo de riesgo climático, como escucharán en este webinar de nuestros colegas en adelante, es difícil de subestimar. En la Corporación Financiera Internacional, que es como saben parte del Banco Mundial que se dedica a trabajo con el sector privado, iniciamos el programa de riesgo climático hace unos 12 años. Uno de nuestros primeros trabajos y publicaciones fue justamente titulado Riesgo Climático e Instituciones Financieras. Mirando atrás, hacia esos inicios, hace 12 años, es impresionante cuánto y cuán rápido ha evolucionado este tema, particularmente en el último año o dos años. Y eso es con buenas razones, dada la conciencia sobre efectos catastróficos que estamos encarando si no tomamos acción. El concepto de riesgo climático para instituciones financieras, como verán, es al mismo tiempo bastante simple y bastante complejo. Simple porque es fácil de comprender las causas del riesgo a nivel alto. Por un lado, el clima que está cambiando y afectando negativamente el desempeño financiero, medioambiental y social de las inversiones, y por el otro, los cambios regulatorios y legislativos que están emergiendo para disminuir las emisiones. La complejidad empieza cuando se trata de traducir ese nivel alto y general a eventos que son materiales para una institución, instituciones de ustedes o de nosotros. Uno de los prerequisitos, creo yo, en ese trabajo, es entender que estamos ante cambios profundos y sistemáticos, y que muchas nociones sobre desempeño sectoral, aun si están históricamente correctas, no servirán de guía. En impactos de cambio climático, por ejemplo, es necesario comprender que áreas que siempre históricamente, por ejemplo, tenían lluvia, pueden estar cada vez más expuestas a sequías, afectando cultivos que se dan bien, o afectando producción hidroeléctrica, o suministro de agua, y saber traducir eso a las operaciones de una institución. En el riesgo de transición, de manera parecida, comprender que cambios son igualmente grandes. Por ejemplo, hace unos días, el Reino Unido anunció que prohibirá la venta de autos con combustión interna en 10 años. California hizo algo parecido, y es de esperar que otros países o regiones sigan el ejemplo. Pero países enteros, como Japón o China, está anunciando que dentro de unas décadas serán neutrales en emisiones de carbono. Y esos son realmente cambios grandes y profundos. Y como siempre, cuando hay cambios grandes en el mercado, va a haber ganadores y perdedores. Entonces, uno de los desafíos es saber traducir esta realidad nueva en la que estamos hoy y que está frente a nosotros, en el manejo de riesgo financiero. Y traducir esas acciones y pautas estratégicas que evitan pérdidas y apoyen a los que estén alineados con este futuro nuevo. Entonces, el rol de instituciones financieras, yo creo que es grande y es doble. Uno es asegurar la estabilidad de las instituciones mismas y del sistema financiero, y el otro es financiar la transición global hacia un desarrollo más sostenible y resiliente a impactos de cambio climático. Bueno, este seminario entregará las nociones iniciales para este camino. Y junto con nuevamente agradecerle su presencia, les deseo un buen trabajo. Estupendo. Muchísimas gracias, Vladimir. Ahora dará unas breves palabras de apertura Juan Carlos del Rieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca. Adelante. Gracias. Gracias, Carolina. Y gracias a todo el mundo. Buenos días. Bienvenidos de nuevo a todos los que os habéis animado a participar en esta nueva sesión de webinars relacionados con el cambio climático y las guías TCFD. Unas guías que están compuestas fundamentalmente a través de cuatro ejes y uno de ellos es justamente el tema que queremos desarrollar a lo largo de esta sesión, que tiene que ver con las herramientas más adecuadas para medir esos riesgos derivados del cambio climático. Pero esto no es baladí, porque normalmente son herramientas complejas, son herramientas que requieren de una calidad y de una cantidad de información y de datos de los que muchos no disponemos. Son herramientas que en general miran fundamentalmente al futuro sin tener en cuenta el pasado porque es un pasado que no existe o ha existido de manera puntual o aislada a través de eventos catastróficos aislados, aunque cada vez sean más frecuentes, una dificultad de alguna manera de extrapolar tendencias pasadas hacia el futuro. Y estas dificultades no acaban aquí porque se podrían superar de alguna manera pero existen multitud de metodologías que las abordan. Y esa multitud de metodologías por sí mismo, de nuevo, es un nuevo elemento de dificultad. Porque no es lo mismo medir criterios, los riesgos derivados de los criterios y así, de que medir los riesgos físicos o los riesgos de transición. Y dentro de estos, dentro de los riesgos de transición, no es lo mismo medir aquellos que están alineados con la exposición o aquellos que están ligados con escenarios de alineación, que es justamente el tema en el que nos vamos a desarrollar. Cada uno de estos temas, cada una de estas variantes, tiene una complejidad en sí misma que requiere conocimiento, que requiere recursos y mucho tiempo, y que requiere una traducción de qué significan estos escenarios en términos de indicadores financieros para la toma de decisiones. Y, en definitiva, esa es la razón por la que, desde Finreps, nos hemos animado a colaborar en estas sesiones. Porque consideramos que, ante fenómenos tan complejos y difíciles de medir, es fundamental alinear el conocimiento. Es fundamental compartir mejores prácticas. Y esto es lo que se propone en esta sesión. Porque la dificultad no es irresoluble. La dificultad se resuelve viendo cómo otras entidades, a través de Uniquify y algunas otras por sí mismas, logran avanzar resolviendo cada uno de estos obstáculos. Y esto es lo que pretendemos hoy. Crear un marco conceptual en el que podamos entender qué significan los escenarios, el análisis de escenarios, y, a continuación, desarrollar, a través de un par de casos prácticos, cómo se alimenta con datos, cómo se interpretan, y para qué sirven estas metodologías. Así que, encantados, desde FinRefs, de participar en esta serie de seminarios. Gracias, Carolina. Genial. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y también a todos y a todas, nuevamente. Sin dudas, es muy relevante todo el trabajo que están realizando desde sus organizaciones en la materia que hoy nos está convocando. A continuación, me gustaría presentar a Fred Seifert, quien es gerente senior y jefe de operaciones de América Latina y el Caribe, exceptuando Brasil, de Sitaui. Fred trabaja en dicha institución desde el 2011 en proyectos relacionados con finanzas sostenibles para clientes del sector financiero, incluidos bancos, compañías de seguros, gestores de activos y capital privado. Antes de trabajar en Sitaui, trabajó para el mercado de capitales en BNDs, donde fue responsable de monitorear indicadores financieros, analizar balances y evaluar transacciones potenciales. Posee una maestría en políticas públicas en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde se graduó con una licenciatura en economía después de haber sido estudiante de intercambio en Francia en la Université de Picardy-Jules-Bernon. Ha sido ganador del premio Itaú de finanzas sostenibles 2012 por su trabajo sobre valoración ambiental en el sector de petróleo y gas. Fred es también uno de nuestros tutores del curso de cambio climático y GCFD para el sector bancario, junto con Gustavo Portalupi. Y Fred va a presentar hoy sobre el uso de escenarios climáticos en el sector financiero, los tipos de escenarios y las métricas de riesgos aplicables. También veremos las herramientas y bases de datos disponibles, así como los modelos integrados de evaluación, evaluación de resultados, y por último, los principales desafíos y barreras en el uso de escenarios climáticos. Adelante, Fred. Hola, buenos días a todos y todas. Un gusto saludarles, un gusto presentar este pequeño panel sobre el uso de escenarios climáticos por instituciones financieras. Comisionada Carolina, Sofret Cypher, uno de los tutores del curso de ClimaETCFI de UNEPFI, junto a Gustavo Portalupe. En este curso hablamos un poco sobre estos temas, de cómo el clima impacta las instituciones financieras y cómo estas herramientas existen para manejar estos riesgos y crear estrategias de actuación frente al cambio climático. Una breve introducción, me imagino que todos ustedes ya hayan escuchado un poco en el primer webinar sobre los diferentes riesgos climáticos para las empresas. Entonces, ahí tenemos básicamente dos grandes grupos, los riesgos de transición, los temas legales y regulatorios relacionados con el cambio climático, el uso de tecnologías que van a ser necesarios para gestionar estos riesgos, cambios en la dinámica de los mercados y también en la reputación de las empresas. O sea, siempre están más o menos relacionados con proyectos que pueden tener impacto positivo o negativo para el clima. Y tenemos los riesgos físicos que pueden ser agudos, o sea, eventos climáticos extremos o mismo crónicos, o sea, el aumento de lluvias en una determinada región o mismos ejes. Lo más importante para nosotros dentro de este contexto es cómo estos riesgos afectan a los bancos. Y claro, estos riesgos se pueden traducir de diferentes maneras. Pueden ser riesgos relacionados con las operaciones crediticias porque, claro, todos estos impactos para las empresas pueden reducir la capacidad de pago de los clientes y, por ende, también la cartera, el flujo de caja de los bancos. Riesgos de mercado donde el banco puede apoyar más o menos. Eso tiene mucho que ver también con los riesgos legales. Los bancos pueden ser corresponsables por sus clientes. Entonces, ahí van a tener que enfocarse un poco más en determinados sectores, tipos de proyectos, o manejar mejor los riesgos climáticos relacionados con determinados tipos de proyectos. En Brasil, por ejemplo, los bancos ya son entendidos como corresponsables por sus clientes. Entonces, si pasa algo con operación, un proyecto, como un impacto, significativo a la sociedad, al medio ambiente, los bancos también tienen su parte de la responsabilidad. El riesgo relacionado con la liquidez, el riesgo operativo, un poco lo que mencionaba del impacto en el flujo de caja de los clientes que también tienen consecuencias de instituciones financieras y un riesgo importante también acá para los bancos que son los riesgos de pondeo. Acá escuchamos varias instituciones muy representativas que hacen este tipo de fondeos para diferentes instituciones financieras y tales instituciones van a exigir cada vez más de sus instituciones financieras intermediarias asociadas que tengan políticas y prácticas para manejo de estos riesgos y también para generación de oportunidades relacionadas con el clima. Y a depender del escenario climático nosotros podemos tener una diferente intensidad de estos impactos. Acá por ejemplo tenemos las pérdidas en activos del sector privado es un estudio de The Economist utilizando el precio de 2015 cuál es el impacto del clima en diferentes escenarios aumenta la temperatura entre 3 a 6 grados y cuál es su impacto en los activos del sector privado. Entonces podemos ver ahí que hay un aumento exponencial de acuerdo con el aumento de la temperatura. Entonces si llegamos a un escenario de 3 grados más o menos estamos hablando de pérdidas entre 1 y 2 billones de dólares si tenemos un escenario ya de 6 grados estamos hablando de pérdidas de casi 14 billones de dólares. Entonces eso explica un poco la importancia de los grandes compromisos internacionales de hablar de aumento de la temperatura hasta 2 grados intentando mantener 1.5 porque estas pequeñas diferencias de 0.5 o 1 grado hacen un impacto bastante significativo en términos de expectativas de pérdida de actos por ejemplo entre 5 grados y 6 grados casi que dobla el impacto en los activos este aumento de la temperatura entonces estos escenarios climáticos permiten calcular la probabilidad de un riesgo específico ya sea un riesgo más relacionado con la transición o mismo un riesgo físico y la magnitud de su consecuencia en diferentes situaciones entonces tenemos un escenario más grave de aumento de la temperatura más intensivo la probabilidad de ocurrir un riesgo es más grande y en muchos casos más grande y también con una magnitud más significativa es importante resaltar acá que estamos hablando de magnitud entonces no queremos con estos escenarios decir que el impacto especialmente cuando hablamos de una cuantificación en términos financieros que el impacto va a ser específicamente este valor es una magnitud un rango de posibilidad de impacto en un activo eso viene mucho de la mano con lo que se dice que lo que no se puede hacer medido lo que no se es medido no puede ser contado no puede ser incorporado en la estrategia de los bancos entonces con estos arrancos estas medidas magnitud ya podemos establecer estrategias para diferentes ocasiones entonces es muy importante en este sentido en cada uno de los escenarios climáticos hacer estos análisis de sensibilidad para definir cuáles son las variables críticas para cada institución dentro de estos escenarios por ejemplo si tenemos si estamos hablando dentro de un escenario climático de los impactos para el sector agropecuario entonces una variable importante claro puede ser la productividad de determinado tipo de producción agrícola de acuerdo con el aumento de la temperatura entonces ahí se puede hacer una análisis de sensibilidad dentro de utilizando diferentes variables dentro de este tema de productividad como intensidad de lluvias posibilidad de sequías eventos extremos variación en los precios internacionales el uso de determinado tipo de tecnología y con eso se establece la magnitud de la consecuencia cuál es el valor máximo de este impacto dentro de este escenario cuál es el valor mínimo nosotros tenemos diferentes escenarios climáticos varios que son utilizados como referencias dentro de diferentes metodologías para la elaboración de estrategias en instituciones financieras lo yo diría lo más conocido son los escenarios del IPCC que hablan bueno estos escenarios son establecidos de acuerdo con la concentración de gases de efecto invernadero y con eso el aumento de la temperatura y más que eso cuáles son los impactos específicos de esta concentración en diferentes situaciones y cuáles son las posibilidades de mitigación dentro de cada escenario para minimizar estos impactos hay un otro escenario un otro conjunto de escenarios interesante también que es de la IA que es más el establecimiento de aumentos de temperaturas o sea 2, 4, 6 grados y posibilidades de políticas públicas y tecnologías para contener estos aumentos entonces ahí es importante considerar como está en esta imagen que estamos en una situación de aumento de la de la temperatura global esto es generado por las actividades humanas pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de generar políticas y crear tecnologías para reducir este impacto que ya es un hecho entonces los escenarios deben considerar ambos los movimientos tanto el movimiento de la respuesta de la naturaleza frente a estos estos impactos humanos y también como los propios humanos intentan mitigar estos 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 impactos y claro también adaptarse a ellos hay diferentes conjuntos de herramientas relacionados con la construcción y el uso de escenarios climáticos esta publicación bastante reciente de UNEP de FAI pienso que fue lanzada en septiembre de este año tiene un conjunto de bases de datos y mecanismos para creación y uso de estos escenarios climáticos entonces ahí tenemos un conjunto de opciones muchas veces públicas para datos sobre eventos extremos que como mencionaba son las variables que van a alimentar un determinado escenario cómo crear un mapa de calor de los riesgos físicos climáticos en la cartera de los bancos entonces entender dentro de la cartera de un banco cuáles son los sectores que están más afectados por los riesgos climáticos físicos en este caso esta publicación enfocada en riesgos físicos herramientas para la evaluación del riesgo financiero asociada al riesgo físico entonces ahí estamos hablando un poco más de la cuantificación que una vez más va en el sentido no de valores específicos exactos sino de magnitud cómo establecer la correlación de los riesgos físicos con los riesgos en la cartera del banco o sea cómo traducir estos potenciales impactos de clima en términos de riesgos físicos en riesgos operativos de mercado legales regulatorios de liquidez para los bancos un punto que me parece muy importante es porque claro nuestra preocupación mayor en estos momentos es siempre manejar los riesgos claro intentar reducir los impactos asociados con el cambio climático pero es necesario como estamos hablando de instituciones financieras que al final del día se tienen que mantener dentro del sistema que vivimos generando ganancias entonces es muy importante también hablar de oportunidades asociadas a estos impactos físicos es a través de este abordaje que podemos incentivar que las instituciones financieras participen cada vez más de proyectos que pueden por un lado mitigar estos impactos y reducir los riesgos como también adaptarse a los impactos que van a existir porque ya no estamos hablando de la posibilidad de un escenario que no exista un aumento de temperatura vamos a tener un aumento de temperatura estamos discutiendo cómo minimizar este aumento y cómo adaptarse a sus impactos entonces un aumento a menos de 1.52 grados va a pasar y es importante que las instituciones financieras participen en proyectos operaciones el trabajo con clientes que cada vez más puedan contribuir con la disminución de la intensidad de estos impactos y puedan también trabajar ya con los impactos que sabemos que van a ocurrir un ejemplo que está en esta publicación viene de Valadezco de Brasil y es interesante porque muestra en la práctica cómo utilizar un escenario entonces dentro del escenario de aumento de la temperatura en 4 grados Celsius que es un escenario digamos de media alta intensidad del cambio climático estamos hablando que un escenario bajo sería de 1.52 entonces un medio alto ahí de 4 grados y cuáles son los impactos físicos asociados al sector de construcción de viviendas entonces ahí cuál es el impacto en las propiedades de una determinada región entonces estableceron cuál sería el impacto físico en estos tipos de propiedades en diferentes países entonces vemos ahí que Valadezco un banco brasileño en Brasil hay un impacto posible de un 140% en la variación del valor de las propiedades ¿no? claro Brasil es un país con una costa bastante grande entonces es una región más expuesta al cambio climático y también un país con bastante desigualdad entonces muchas de las propiedades están en regiones con menos una infraestructura menos resiliente ¿no? entonces esto explica un poco este alto valor de los cambios esperados en los valores de las propiedades en el país entonces ahí vemos el impacto en la cartera específica del banco entonces agarren esta información de los impactos físicos posibles y ponen dentro de la cartera del banco y la depreciación la bajada de los precios que se espera en los activos existentes en la cartera del banco entonces considerando el aumento de la probabilidad de estos eventos extremos dentro de este escenario de 4 grados se puede ver que hay una bajada en los precios entre 0.5 y 4.5% que son estamos hablando de un escenario más fuerte como esto de aumento de la probabilidad de una variable específica que es el aumento de las lluvias ahí tenemos un porcentaje bastante significativo de depreciación de una cartera específica con base en estos escenarios con base en estos ejercicios es que se puede establecer estrategias o sea el banco puede optar por desconcentrar la cartera o sea estar menos en determinado sector y más en un sector más resiliente o con menos que va a sufrir menos con los impactos climáticos puede crear políticas específicas para el tema o puede cambiar las políticas existentes como la política más amplia de sostenibilidad para también abarcar los temas de cambio climático y ahí estamos hablando de diferentes cosas ¿no? gestión de riesgos creación de oportunidades medidas de coeficiencia operativa relación con parte de interesadas entonces el uso de escenarios proporciona a las instituciones financieras la posibilidad de trabajar con diferentes situaciones y verificar cuál sería el impacto en sus negocios y con base en estos estos diferentes impactos establecer medidas para su actuación ¿no? ya hablamos acá de TCFB y claro en la primera sesión pero es importante recordar que es para el sector financiero es la principal iniciativa que tenemos en términos de establecer acciones más objetivas ¿no? entonces estamos hablando de los cuatro ejes principales cómo tener una estructura de gobierno corporativo de gobernanza para la institución financiera para manejar de modo apropiado los temas climáticos estableciendo responsabilidades para los diferentes equipos operativos una vez más en términos de gestión de riesgos en términos de creación de productos servicios financieros medidas de coeficiencia operativa y lo que es muy importante también estableciendo roles y responsabilidades a nivel de junta de temas de gerencia ¿no? y todos los otros los otros pilares también y acá tenemos un una una un ejemplo bastante interesante de cómo un país como una federación de bancos nacional trabajó con diferentes instituciones financieras para incorporar estos temas de TCFI al tema a las prácticas de la institución ¿no? Entonces la Federación Brasileira de Bancos creó una 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 regla de sensibilidad climática para apoyar a los bancos a incorporar estos temas bueno evaluar su exposición a los temas climáticos y con base en eso establecer acciones prácticas nosotros vemos bastantes retos en la implementación de de estas de estas recomendaciones en Latinoamérica y Caribe ¿no? Una de las principales cosas que vemos es que los mercados emergentes están bastante expuestos a diferentes temas operativos de mercado entonces hay una variación bastante significativa de variables críticas para los negocios como las tasas de interés y eso claro implica que los bancos están muy concentrados en el manejo de estos temas y ponen los arriesgos climáticos como un tema más de menor importancia al menos en el corto plazo por ejemplo en la cartera de los bancos privados en Brasil tenemos ahí que más de 80% de operaciones de hasta tres años esto significa que si estamos hablando de cambio climático que tiene impactos en mediano a largo plazo poco de la cartera está efectivamente expuesta a estos temas entonces los bancos se concentran menos en esto en la dimensión climática pero es importante decir que Latinoamérica y Caribe es una región altamente expuesta a los impactos climáticos y estos impactos ya están ocurriendo en este momento estamos hablando de economías que son basadas en commodities entonces están expuestas a la variación de precios internacionales a la productividad agrícola de varias de estas commodities son ciudades que en muchos casos son costeñas con infraestructura que está en desarrollo infraestructura que no es resiliente no es suficiente para manejar los impactos climáticos y tiene matrices energéticas basadas en activos que pueden tornarse activos parados que no van a poder ser explorados dentro de los de lo que se espera de los límites de emisiones de los países como los combustibles fósiles claros y también otros tipos de activos de activos energéticos que son muy expuestos a los cambios climáticos al cambio climático como la hidroelectricidad entonces uno de los retos es cómo implementar las recomendaciones DCFV en la cartera de los bancos considerando todo este contexto entonces ya tenemos algunos posibles facilitadores para superar estas barreras en primer caso es tropicalizar estas recomendaciones de DCFV considerando el estatus la legislación de los diferentes países en la región que es bastante distinto especialmente la legislación financiera específica bastante distinta en el contexto europeo o norteamericano por ejemplo apoyar cada vez más las instituciones a adherir a iniciativas voluntarias donde hay una plataforma de intercambio de información también adaptar estas recomendaciones a la característica de las carteras los bancos locales que están muy asociados a estos sectores que les acabo de mencionar los esfuerzos conjuntos son bastante importantes porque como no existe una regulación en muchos casos que demanda determinado tipo de gestión de riesgos o algo en este sentido es importante que los bancos actúen en conjunto para establecer una barra mínima y no existan justificaciones como yo no hago esto porque mi competencia no lo hace entonces si lo hago voy a tener problema para tener más clientes entonces es importante tener esta barra mínima esta actuación en conjunto discusión de posibilidades y claro dentro de una institución también trabajar este tema en conjunto para no dejar las responsabilidades bajo una solo persona que no va a tener la capacidad de discutirlos para toda la institución y manejar todos los riesgos asociados el tema de identificación de oportunidades como les mencionaba antes es bastante importante porque estamos hablando de instituciones financieras entonces reducir riesgos es importante pero necesitamos también tener estrategia de negocios que permitan a las instituciones que sigan haciendo negocios claro pero claro negocios cada vez más sostenibles y con impacto positivo en el clima y tener acciones básicas iniciativas prácticas como análisis de brechas de la regulación frente a estas recomendaciones para que una institución para que una institución entienda por ejemplo al cumplir la regulación lo que ella cubre de las recomendaciones de CGD y lo que tiene que hacer adicional y participar de estas iniciativas piloto que tenemos en un EPFI por ejemplo para una vez más tener un intercambio de información y crear un plan de acción claro para la toma de decisiones entonces esto es un poco lo que les quería presentar y bueno muchas gracias por su atención y me queda atento a cualquier comentario muchas gracias Fred excelente y muy informativa tu presentación a continuación voy a presentar a mi colega María Eugenia Sosa que es coordinadora de la red de Latinoamérica y el Caribe de UNEPFI y ella va a estar moderando el panel que tenemos previsto para el webinar de hoy en el cual se conversará con representantes de un par de bancos de España y América Latina respectivamente sobre la aplicabilidad en el sistema bancario de CGFD y la fase 2 del grupo piloto de UNEPFI así que adelante María Eugenia gracias muchas gracias Carolina buen día buenas tardes a todos fue muy buena esta presentación acá de Fred porque nos contextualiza sobre el tema sobre lo que se los desafíos los retos y lo que se tiene que hacer y en el día de hoy vamos a estar con dos bancos entonces con Fabio Guido de Itaú y vamos a estar también con Caixa Bank con Julia Lucena André Lamadrid y Pablo Pérez Montero y ambos bancos están en el grupo de trabajo de UNEPFI donde juntos estamos desarrollando las herramientas las metodologías y hay un aprendizaje continuo y conjunto de cómo implementar esto en el día a día como Carolina mencionó al inicio vimos que hay un desafío de los bancos acá de la región tanto de la capacitación pero también de aterrizar este tema a la práctica de los bancos entonces ambos bancos nos van a contar un poco de sus estrategias de cómo de qué aprendieron en los grupos de UNEPFI pero cómo vienen aprimorando sus estrategias internas entonces acá les invito también que puedan ir mandando sus preguntas por el Q&A pueden todavía mandar preguntas a Fred él va también estar respondiendo y con los bancos también espero que tengamos algunos minutos al final para que podamos escucharles también entonces voy a empezar con Fabio Fabio Guido de Itaú de riesgo socioambiental entonces que nos va a presentar la estrategia de Itaú en Brasil sobre cómo vienen implementando sus estrategias de riesgo socioambiental y riesgo climático Fabio si nos escuchaste te doy la palabra Sí muy buenos días a todos buenas tardes a mis amigos de España gracias a UNEPFI y a todas las organizaciones por la invitación es un gusto un honor estar con ustedes hablando de este tema tan especial yo voy solo compartir mi pantalla bueno hoy quiero hablar un poquito de la estrategia de riesgo climático de Itaú que estamos desarrollando desde hace tres años con recomendaciones de TCFD Itaú está presente en 19 países tiene más 95 años de historia casi 100 mil empleados y con valor de mercado de 92.4 mil millones y 55 millones de clientes en todo el mundo y maneja todos los bancos desde Brasil en Itaú nosotros estudiamos todas las recomendaciones de TCFD y también hacemos parte de grupos de trabajo de Federación Brasileña de Bancos y de UNEPFI y decidimos que la primera parte de nuestro trabajo debía ser el gobierno corporativo de riesgos climáticos y tenemos como ocho compromisos de impacto positivo y uno de esos compromisos que son todos públicos el compromiso de incorporación de las recomendaciones de TCFD hasta 2022 para eso el banco decidió que nuestro CRO va a ser el ejecutivo responsable del tema nuestro CRO era Milton Maluy y que ahora pasa a ser el CRO de banco en el próximo año pero está frente del tema de riesgo climático y sigue como CRO frente del tema y adentro de la organización nos tenemos dos estructuras que manejan el tema una estructura que es un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por el área de sostenibilidad riesgo socioambiental finanzas relaciones con inversionistas y crédito y acá con todo este grupo nosotros manejamos y probamos todas las lejamientos que estamos desarrollando junto a una EPA y a Federación Brasileña de Bancos y también buscamos oportunidades tanto en temas de cambios climáticos como mercado de carbono y otros y también acá estamos manejando las mejores prácticas de disclosure de estas informaciones para nuestros stakeholders y tenemos también un comité de riesgo socioambiental y una decisión muy importante del banco es que toda la deliberación todas las decisiones de riesgo climático van a seguir la gobernanza de riesgo socioambiental entonces tenemos un comité de riesgo socioambiental que es formado por los directores de riesgo socioambiental riesgo operacional riesgo de crédito y jurídico socioambiental y con ellos las decisiones de riesgo climático pasan a ser deliberadas también los papeles los roles de nuestro CRO en primer lugar es ser el ejecutivo responsable por el tema hablar con nuestro borde administrativo y también con el consejo ejecutivo del banco para que la estrategia sea creada y tengan el acompañamiento de todo lo que estamos implementando y también es el CRO que es el portavoz del banco para los temas externos de la organización pasando un poco en las recomendaciones de CFD empezamos por acciones de gobierno corporativo entonces además de involucrar el CRO los reportes de comités internos como riesgo de crédito riesgo socioambiental y comité de impacto positivo empiezan a recibir informaciones de cómo estamos manejando el tema de los cambios climáticos los riesgos climáticos que estamos expuestos y con ellos estamos discutiendo cuáles son las acciones mitigadoras de esos riesgos que vamos a incorporar en ETAO otra parte importante del gobierno corporativo fue la inclusión del tema de cambio climático en nuestras políticas internas y procedimientos y también en las políticas externas sinalizando quiénes son los áreas responsables por el tema y cuáles son las estructuras que van a responder sobre cambios climáticos como estrategia decidimos que el tema tenía que integrar uno de nuestros compromisos de impacto positivo empezamos a hacer una serie de análisis de escenarios climáticos con una PFAI de Brabant Freddy ha dicho a poco explicó un poco de estos escenarios y estamos averiguando cuál es el impacto de estos escenarios en nuestra cartera de crédito en nuestras variables financieras del banco y junto con el acuerdo de pacta estamos estudiando el alineamiento de nuestra cartera de crédito al acuerdo de París estamos estudiando cómo estamos hoy y lo que necesitamos hacer para estar en compliance con este acuerdo de París también en gestión de riesgos implementamos el análisis de sensibilidad que Freddy habló a poco considerando los sectores que tenemos en la cartera de crédito que están en alta sensibilidad climática y en Itaú también manejamos esta sensibilidad considerando la calidad de crédito de los clientes el volumen de crédito y el plazo de las operaciones y tenemos una visión un mapa que subimos para los comités decisiones del banco para mostrar cómo estamos como está el percentual de nuestra cartera en alta y altísima sensibilidad hacemos eso tanto para sectores como para clientes y esta variable ya está incorporada en nuestro risk rating de los clientes ya estamos chocando los risk rating de los clientes con las respuestas que estamos encontrando en nuestra aplicación de la regla de sensibilidad além de eso hicimos un levantamiento cualitativo analizamos más de 56 reportes científicos sobre riesgos climáticos y hicimos como una herramienta de calor para mostrar cómo los riesgos climáticos pueden empaquetar las diferentes disciplinas de riesgos que son tradicionales en el banco entonces operacional legal compliance crédito riesgo de liquidez riesgo de mercado todo eso considerando corto medio largo paso para que podamos estructurar respuestas a este riesgo y cambiar la estrategia de nuestras operaciones también en metas de métricas estamos reportando nuestras metas de ecoeficiencia desde ya muchos años y ahora empezamos también a mensurar nuestras emisiones financiadas y vamos a reportar también el alineamiento de nuestra estrategia al TCFD entonces cuánto estamos adherentes a las recomendaciones del TCFD y qué nos hace falta para llegar al 100% hasta 2022 entonces con FEBRABAN este grupo de trabajo se dedicó junto con otras áreas de banco a conocer la exposición al riesgo climático de distintos sectores de la economía y aplicamos eso en nuestra cartera de crédito para que por criterios de relevancia y proporcionalidad tengamos un resultado que sea material para la estructura financiera con NAPFI en la fase 1 estamos enfocados en análisis y escenarios y en la fase 2 avanzamos en eso para discusiones de cómo vamos a incorporar eso en el gobierno corporativo del banco y los planes futuros de negocios de la organización entonces trabajamos con riesgo de transición considerando mercado tecnología regulaciones y en escenarios que están en 1.5 grados y 2.0 grados alineados al acuerdo de París y con riesgos físicos consideramos por ejemplo la eventualidad de no atingirmos los retos del acuerdo de París y entonces tenemos un escenario climático de 4 grados en la economía y analizamos cuáles son los efectos en diversos indicadores de la economía e indicadores financieros como PIB probabilidad de perdida impacto en distintos sectores rating los clientes y todo eso para que podamos tener una expectativa de perda de perdida de nuestro portifolio que quiero dejar como mensajes clave de nuestro aprendizaje en este trabajo todo primero que no tenemos todas las informaciones es una disciplina nueva de riesgo que está siendo manejada por todas las instituciones especialmente para riesgo climático y sector financiero tenemos pocas pocos relatorios pero es esencial empezar si vamos a empezar con análisis cualitativo cuantitativo o un mix es una decisión de cada organización hay organizaciones que están un poco más avanzadas en análisis de riesgo socioambiental y que pueden empezar ya mirando riesgo climático con modelos matemáticos o con variables que pueden ser incorporadas en riesgo de crédito o otros riesgos que son materiales pero hay organizaciones que van a empezar desde el cero pero importante que empecen que conocen el riesgo climático y que puedan involucrar distintas áreas múltiples equipos porque no es un tema solo de sostenibilidad o riesgo socioambiental pero también de crédito de operaciones de legal de compliance que todos estén involucrados para que el trabajo pueda avanzar y hacer resultados positivos en todas las áreas hay que aprovechar mucho el conocimiento que ya existe entonces los invito a todos a conocer el trabajo de UNEPFI y a participar de los grupos de discusiones que están muy ricos y con ellos vamos a avanzar en la fase 3 que estamos planeando ahora para el próximo año encima de este conocimiento estamos también monitoreando relatorios de Financial Disability Board desde el World Economic Forum de Monetary International Fund porque son instituciones que están estudiando muy profundamente los temas y que hay un conocimiento que puede ser aplicado desde ahora para las organizaciones y claro cuando estamos hablando del riesgo climático es importante conocer los impactos tanto del físico cuanto de transición para las distintas geografías las distintas situaciones legales y regulamentares de cada país de cada región que operamos por ejemplo en Etaú nosotros estamos haciendo todo eso como compromisos de banco en Brasil pero nuestra nuestra operación en Reino Unido ya está recibiendo de la autoridad reguladora de Reino Unido estas mismas demandas que operamos acá en Brasil pero de forma regulamentar entonces hay distintas geografías que están haciendo manejando el riesgo de distintas formas y algo que para nosotros es muy importante es que siempre tuvimos nuestro CEO involucrado en el tema y personalmente nos llamando a manejar y a profundizar nuestro conocimiento a eso y con una visión muy clara de futuro de que el riesgo climático va a ser uno de los más importantes y más impactantes riesgos de nuestra economía de nuestra sociedad entonces es muy importante que la lideranza y liderazgo también de las empresas sean comprometidas bueno eso lo quería compartir y estoy disponible para para preguntas muchas gracias Fabio muy interesante tu presentación llamo la atención ahí para lo que Fabio nos presentó que ellos están mirando lo que hace Febraban lo que hace UNEPFAY y traduciendo eso para las métricas que los bancos usan sea la parte del riesgo de crédito la probabilidad de default los ratings por sector por empresa entonces es muy interesante esa traducción que ustedes están haciendo porque es fundamental y que hay que empezar entonces es un desafío para todos y hay que empezar a hacer las prácticas para que realmente puedan avanzar Fabio te invito a mirar ya tenemos comentarios y preguntas para vos en el chat y en el Q&A entonces al final vamos a poder tener un tiempito para discutir sobre eso y ahí voy a pasar a CaixaBank CaixaBank queda en España entonces nos va a traer una perspectiva también interesante para nosotros acá en América Latina también hacen parte del grupo de trabajo de TCFD y también nos van a contar cómo fue que avanzaron en los temas y voy a empezar con Julia Lucena y ella y sus colegas nos van a demostrar un poco cómo es realmente un equipo también multidisciplinar en este tema Julia te paso la palabra vamos a empezar primero con Andrea ah con Andrea bueno disculpe hola que tal muchísimas gracias a UNEP5 por esta invitación gracias a nuestro colega de Itabú a todos los ponentes y asistentes bueno CaixaBank es un banco español que somos miembro firmante de los Principles for Responsible Banking de UNEP5 y llevamos trabajando con vosotros los últimos años nuestra actividad fundamentalmente es europea aunque tenemos oficinas de representación en Asia y en el continente americano en Norteamérica en Canadá y Estados Unidos y en la parte de América Latina en México Brasil Colombia y Chile y bueno nuestra actividad fundamentalmente se basa en banca retail y banca corporativa hoy estamos aquí dos áreas del banco Julia mi compañera especialista en cambio climático del área de gestión de riesgos y oportunidades medioambientales y luego estamos en el área de Sustainable Finance de banca corporativa con Pablo Pérez Montero el director del área y yo Andra a Madrid bueno queríamos empezar haciendo una pequeña introducción y un contexto de evolución regulatoria desde la Unión Europea que es un poco la región en la que nosotros nos movemos fundamentalmente y además es un área donde se han impulsado varias herramientas jurídicas para mitigar el riesgo sistémico que previene del cambio climático y además intentar reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles es cierto que desde hace varios años se han ido desarrollando políticas globales y acuerdos de adhesión voluntaria a nivel internacional para gestionar el riesgo climático pero no ha sido hasta 2015 donde se ha dado este punto de inflexión con la adopción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas muy centrada en los objetivos de desarrollo sostenible y con foco en las variables ESG hasta que ese mismo año con el acuerdo de la COP21 el acuerdo de París que lo que hizo fue poner un hito histórico ya que ha sido el primer acuerdo vinculante para todos los países firmantes que consensuaron esta aceleración de acciones para alcanzar la neutralidad en carbono por ello para la Unión Europea ha tomado base este punto y en 2018 se publicó un plan de acción donde querían impulsar esta Agenda 2030 y encontrar las herramientas y palancas para poder financiar el crecimiento sostenible esto se ha visto reflejado en una batería de reglamentos de aplicación directa para todos los Estados miembros de la Unión Europea que han ido desarrollando normativa para ver cómo reportamos estos riesgos climáticos cómo vamos a definir las inversiones sostenibles cómo vamos a intentar encontrar una homogenización de definiciones de inversiones verde e intentar integrar el riesgo climático y de cambio climático en todas las entidades y sobre todo cómo lo vamos a reportar esto nos ha llevado a que el último hito regulatorio importante ha sido en diciembre de 2019 con el Pacto Verde Europeo o el Green Deal que ha establecido esta nueva hoja de ruta que tenemos en Europa para fundamentalmente buscar una transformación de estos riesgos climáticos en oportunidades y intentar establecer nuevas acciones y nueva normativa para alcanzar este objetivo de ser climáticamente neutral en 2050 y bueno pues con esto en mente sabiendo que tenemos que cumplir nuestras obligaciones legislativas en Europa y aparte de todos los acuerdos a los que estamos adheridos pues en CaixaBank hemos ido analizando varios escenarios de este riesgo climático para ver cómo lo hemos ido incorporando en nuestra entidad y ahora doy paso a mi compañera Julia muchísimas gracias Hola Hola ¿qué tal? Bueno en primer lugar puedo dar también tu sonido está un poquito bajo Julia tu sonido me oímos muy bajo Julia ¿me oís a lo mejor? no sé si vamos antes funcionaba bien ahí parece que me quedó ahí bueno vamos a dejarlo así pues bueno pues en primer lugar lo que quiero es dar también las gracias a UNPFI por la invitación a participar en este webinar que la verdad es creo que es una muy buena iniciativa y yo lo que voy a intentar es daros una visión quizás más práctica del análisis de escenarios y en concreto de la metodología de UNPFI contándoos pues bueno a grandes rasgos cómo hemos aterrizado y de hecho cómo estamos todavía aterrizando la teoría de análisis en CaixaBank entonces voy a empezar por dar una idea general del punto en el que nos encontramos en el que se encuentra el análisis de escenarios en nuestra entidad y bueno para empezar pues como ya bien han dicho antes en CaixaBank hemos participado en esta segunda fase del piloto para bancos de UNPFI y en este marco lo que hemos realizado es un piloto de escenarios para evaluar el riesgo climático de transición en nuestra cartera crediticia de energía y tras el piloto lo que estamos haciendo actualmente es extender el análisis a toda la cartera pero esto está en proceso todavía entonces por tanto lo que voy a hacer es hablaros del piloto y de cómo ha sido nuestra experiencia en este análisis y voy a intentar poner el foco en lo que creo que son los dos puntos más relevantes del análisis según nuestra experiencia bueno siguiendo las pautas del piloto lo que hemos hecho es aplicar efectivamente esta metodología que ha desarrollado UNPFI para evaluar los cambios en la pérdida esperada en escenarios alternativos al actual teniendo en cuenta los escenarios climáticos más relevantes en nuestro análisis piloto lo que hemos hecho es coger una muestra de empresas de la cartera de energía en distintas geografías y hemos utilizado el modelo REMAIN que es un modelo propuesto también por UNEPFI y hemos evaluado inicialmente el escenario más expresado de los propuestos que es el 1.5 y también hemos evaluado algunos otros escenarios que nos parecían más o menos factibles en determinadas circunstancias entonces los pasos los podéis ver más en detalle en el informe de la fase 1 que tenéis aquí referenciado en mi presentación y que creo que bueno que se han mencionado en otros en el anterior seminario pero bueno lo que ha implicado principalmente es por un lado la segmentación de la cartera por el otro la realización de un análisis cualitativo del riesgo de transición de los sectores que hemos analizado que en nuestro caso eran el sector oil and gas y el sector de power utilities y bueno es decir este análisis cualitativo es una realización de heat maps se ha hecho una simulación del impacto en el rating de las empresas de la muestra para los escenarios que hemos analizado y finalmente hemos hecho una calibración de la herramienta de un ep file y de estos pasos a mí me gustaría hacer foco en dos puntos principales el primero es la realización de heat maps y el segundo es la simulación del rating que desde nuestro punto de vista o desde nuestra experiencia es el punto más desafiante de toda la aplicación de la metodología en la práctica pues paso entonces en primer lugar a hacer un breve apunte sobre el proceso de realización de los heat maps los heat maps son básicamente esto como comentaba un análisis cualitativo para detectar dónde están los mayores riesgos en los sectores analizados y por tanto el alcance de estos análisis es el de todos los segmentos de la cadena de valor de los sectores que hayamos analizado entonces esto lo que implica es que debemos identificar los segmentos con mayor riesgo de transición para cada uno de los escenarios para cada una de las geografías y para cada uno de los horizontes temporales que se consideran en el ejercicio que estemos llevando a cabo y desde nuestro punto de vista vale la pena invertir tiempo en este ejercicio porque hemos encontrado que ayuda bastante a comprender mejor cuáles son los problemas que vamos a ir encontrándonos durante todo el análisis y ayuda mucho en el estudio posterior de la potencial evolución del rating de la que ahora os voy a hablar entonces pasando a este segundo punto os voy a contar nuestra experiencia en la simulación del impacto en rating crediticio que como os decía nos parece bastante dijéramos desafiante bueno para llegar a tener una visión de cuál podría llegar a ser el impacto en rating crediticio de esta transición climática lo que hemos hecho nosotros inicialmente es recopilar opiniones expertas de todas las áreas relevantes dentro de la entidad y en concreto las tenéis aquí listadas hemos hablado pues con admisión con estrategia con negocio con rating y con riesgo medioambiental y cada una de estas áreas nos ha dado su visión sobre la evolución de las empresas de la muestra y posteriormente para incorporar este feedback hemos desarrollado una herramienta interna que nos ha permitido traducir estas evaluaciones cualitativas de cada una de las áreas en variables financieras de manera que bueno hemos generado un sistema de scoring que considera este feedback interno y modifica los risk factor pathways que son estas sendas que se extraen de los modelos propuestos por UNEPFI o de algún otro tipo de modelos IAM que creo que también habéis visto ya entonces lo que hacemos es modificar estas risk factor pathways medias para el sector energético y después estos risk factor pathways modificados los hemos podido trasladar a cambios con factores de riesgo de crédito y estos factores de riesgo modificados a su vez los hemos podido introducir en el sistema de rating interno de manera que hemos obtenido una simulación del impacto en el rating que tendría este riesgo de transición o la existencia la transición a través de un escenario concreto entonces si queréis si podemos pasar a la siguiente transparencia sí muchas gracias bueno pues a partir del piloto por tanto lo que hemos hecho es extraer algunas lecciones aprendidas que creemos que vale la pena compartir por un lado bueno como habréis visto esto ya es claro que el análisis de escenarios pues forma parte de las expectativas de un grupo cada vez mayor de stakeholders sin embargo el proceso está todavía en proceso de maduración y por tanto hay todavía mucho que aprender mucho que modificar mucho que refinar en todo este tipo de análisis la metodología de UNEPFAY que nosotros hemos aplicado nos ha parecido muy útil para entender mejor cuáles son las potenciales vulnerabilidades de la cartera crediticia y también dónde deben focalizarse los esfuerzos desde el punto de vista de la gestión de riesgo pero no sólo de eso sino también del engagement con clientes cómo podemos ayudarles a transicionar pero algo que queremos destacar especialmente es que cualquier metodología de las que están actualmente desarrollándose va a requerir un trabajo de adaptación a la cartera y a la entidad en cualquier tipo de metodología y en concreto la que nosotros hemos aplicado nos ha supuesto grandes desafíos en su aplicación especialmente en tres ámbitos por un lado la disponibilidad de datos necesarios para el análisis por el otro el análisis cualitativo que como hemos contado un poco nos ha parecido la base del análisis cuantitativo posterior y por otro la predicción del comportamiento de la muestra que vayamos a analizar teniendo en cuenta que se trata de un horizonte temporal muy largo mucho más largo de lo que estamos acostumbrados y bueno en cualquier caso desde nuestra experiencia creemos que es muy importante involucrar a distintas áreas de la entidad en este ejercicio para recopilar todo el know-how interno y bueno finalmente solo por mencionar un punto de mejora metodológica en cuanto a la necesidad de hacer progresos en la adaptación de los modelos IAM estos modelos subyacentes al análisis y de los supuestos para su uso en el análisis de escenarios bueno hasta aquí pues estas son las pinceladas de lo que queríamos compartir con vosotros yo ahora voy a dar paso a Pablo que nos va a dar una idea de cómo estamos traduciendo esto en negocio en CaixaBank gracias Julia Buenas tardes gracias por darnos oportunidad de compartir con vosotros un ratito hablando sobre sostenibilidad gracias Carolina por la invitación que nos hiciste llegar a CaixaBank trae muy buenos recuerdos poder volver a colaborar con vosotros recordando la campaña que nos vimos de forma mucho más continuada en Chile y desde nuestro lado yo efectivamente anclándome en las presentaciones que han realizado tanto Andrea como Julia antes queríamos trasladaros a pesar del especial sesgo que tiene este webinar en la metodología y en todo el desarrollo que por parte de las divisiones de riesgos han llevado a cabo en base a vuestra herramienta si nos gustaría Pablo de alguna manera disculpamente a decirte si puedes acercar un poco tu micrófono te agradezco muchas gracias queríamos como os decía de alguna manera plasmar o trasladaros cuál es el reflejo todo esto tiene en el posicionamiento de negocio y en esa primera línea de actuación el banco presenta frente a los clientes basado en todo ello estaría de manifiesto que CaixaBank tiene desarrollado y publicado desde 2019 un proyecto estratégico plan de banca socialmente responsable y este plan que avanzó en 19 de 2021 está anclado en cinco pilares fundamentales dos de ellos de índole social dos de ellos de índole de gobierno corporativo y uno de impacto medioambiental todo ello hace que la estrategia y el posicionamiento del banco se canalice hacia los diferentes productos de financiación en todos los segmentos o divisiones del banco y que al final canalicemos toda una oferta de productos de financiación basados en sostenibilidad que vienen a complementar esa labor que antes hemos mencionado desde el área de riesgos como sabemos el mercado de sustainable finance o financiaciones vinculadas a sostenibilidad ya estemos hablando de todo el mundo de financiaciones verdes o con impacto medioambiental directo o ya hablemos en un rango más amplio de todas las financiaciones que incorporan variables de sostenibilidad sean sociales o sean medioambientales han experimentado un crecimiento muy potente en los últimos años habiendo registrado niveles superiores al 50% en cuanto a la comparativa con 2019 este 2020 ha supuesto una explosión definitiva de los bonos sociales en su mayoría vinculados o con el propósito de mitigar los efectos del COVID y también de los préstamos ESG o aquellos que van ligados a variables de sostenibilidad y que incorporan incentivos en precios a la compañía que los implementa el protagonismo europeo como veis en el lado derecho sigue siendo muy relevante en cuanto a la cuota de mercado Estados Unidos ha experimentado un año de enorme crecimiento sobre todo en la parte del mundo de DCM de mercado de capitales con la emisión de bonos y América Latina ya representa un mercado incipiente y con un potencial de crecimiento relevante en la medida en que han habido o se han sucedido bastantes transacciones importantes en prácticamente todos los países de América Latina desde nuestro lado y obviamente con un posicionamiento mucho más vinculado a Europa y al continente americano por la posición o la localización geográfica del banco hemos desarrollado una labor importante en los últimos años y fundamentalmente en este año de 2020 colocándonos como cuarto banco europeo en financiación sostenible y como cuarto banco a nivel iberia en la colocación de bonos vinculados a sostenibilidad la entidad nuestra entidad CaixaBank ha colocado dos bonos sociales de mil millones de euros cada uno a finales del 19 y principios mitad de 2020 y recientemente hace dos semanas nuestro primer bono verde por mil millones en la emisión también si atendemos al volumen total de actividad como podéis ver representado abajo durante 2020 hemos movilizado un total de 4.600 millones de euros en préstamos verdes o sostenibles ya sea en el mundo transaccional o en el mercado de deuda a largo plazo con un total de 41 deals o operaciones cerradas y si vamos o nos fijamos en el mundo de las emisiones de bonos hemos participado como agentes colocadores y bucorranes en 11 emisiones de bonos verdes o sostenibles con un total de 7.400 millones de euros movilizados todo ello representa un crecimiento sustancial con respecto a las cifras del año pasado en el rango del 70% en ambos mundos y nos posicionan y ahí hay algunos titulares de prensa que así lo acreditan como una entidad que ha salido representativamente bien ubicada dentro de los medios tanto en la exposición de operaciones cerradas con compañías importantes como veis ahí Naturi hay otros muchos ejemplos vinculados con Enel con Ferrovial con Pascual y multitud de compañías de diferentes industrias y en algunos rankings o clasificaciones el más reciente el de Dow Jones Sustainability Index donde hemos logrado entrar en el top 10 global lo cual es un avance significativo para la entidad con todo este resumen de actividad lo que pretendíamos es trasladaros como todas las políticas que incentivadas desde el lado regulatorio e implementadas desde nuestro equipo de riesgos tienen un efecto en el posicionamiento que el banco tiene en términos comerciales o de negocio frente a los clientes y que ello va a suponer la línea de negocio o el ancla en el que vamos a proyectar nuestro crecimiento en los próximos ejercicios gracias por vuestro tiempo y por supuesto abiertos y encantados de recibir preguntas muchas gracias Pablo Andrea y Julia por la presentación y muy interesante que ustedes nos dan estas dos perspectivas tanto del lado de riesgo pero del amén del lado de las oportunidades tenemos ahí mira voy a hacer una pregunta rápida para cada uno para poder cerrar el panel entonces de repente a Fabio muchas gracias porque vi que respondiste a las preguntas acá por el chat y en Latinoamérica gran parte de los bancos ya tiene sus zaras y viene siempre esa pregunta cómo del zaras se mira la parte de riesgos climáticos y vos estás en riesgo en riesgo socioambiental entonces cómo estas cosas tienen sinergia en tu visión Fabio yo creo que el riesgo climático bueno desde nuestra evaluación acá no va a ser un riesgo distinto o una disciplina de riesgo independiente nosotros tenemos que entender los impactos del riesgo climático y cómo estos impactos van a afectar las disciplinas tradicionales de riesgos el más impactante actualmente es el riesgo de crédito entonces estamos mirando empezando con él ya afectando los ratings y los apetitos sectoriales con base en riesgo climático pero también estamos observando y acompañando muy atentamente una serie de litigios climáticos que están aconteciendo en todo el mundo tanto contra gobiernos pero contra también instituciones financieras estamos acompañando riesgo por ejemplo de underwriting riesgo de para la industria de seguridad que tiene sinistros de corrientes de riesgo físico quiebra de zafra operacional por ejemplo nuestros si miramos la operación de Itaú nuestras agencias y nuestros predios administrativos cómo vamos a manejar el riesgo por ejemplo de una tempestad o de una sequía o de algo que pueda afectar nuestras instalaciones riesgo en la parte de generación de energía especialmente en Brasil que tenemos una matriz que casi 50% está en hidrelétricas también tenemos que mirar eso un otro ejemplo riesgo de las operaciones de energía renovable como eólica si el cambio climático cambiar la dirección intensidad de eventos será que las haciendas de energía eólica van a producir lo que esperamos entonces hay un montón de riesgos para acompañar liquidez de activos mercados eso estamos estudiando en conjunto es muy importante con cada una de estas disciplinas no es algo que nació en el área de riesgo climático y solamente nosotros estamos manejando abrimos una serie de grupos de trabajo con estos riesgos para con ellos con ellos identificar los impactos muchas gracias Fabio muchas gracias por la respuesta y ahí voy a pasar también una última pregunta para CaixaBank ustedes cuando tuvimos la llamada me comentaron que en poco tiempo se movilizaron para poder llegar donde están y una de las preguntas es cuánto tiempo ustedes están trabajando en eso entonces para los que están empezando para tener una mirada de largo plazo y ustedes al inicio Fred nos comentó de los riesgos físicos y de los riesgos de transición y alguien preguntó también por dónde se empieza si se empieza por riesgo físico o no entonces si ustedes pueden comentar cómo hace cuánto están trabajando en esto y la visión de ustedes sobre esta combinación de riesgo físico riesgo de transición y cómo estas cosas se juntan al final en el rating de sector o en el rating de cliente no sé si es Julia o Andrea que va perdona María María mira si es que me he caído un momento y estoy teniendo que volver a entrar no sé si me puedes repetir la pregunta porque no la he oído claro entonces hace cuánto tiempo ustedes vienen trabajando con el tema en CaixaBank y la visión de ustedes sobre la integración de riesgo físico y riesgo de transición para que al final esto se represente en el rating y en el riesgo de crédito bueno nosotros llevamos ahí pues gestión sí ahí 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 perfecto nosotros llevamos en este análisis de escenarios aproximadamente un año desde que empezamos en el grupo de trabajo de Unipify y haciendo implementando en la práctica pues un poco menos ¿no? entonces ahora mismo todavía no hemos implementado el riesgo físico en nuestra entidad lo que pasa es que lo tenemos planificado para el muy corto plazo es decir empezaremos con ello pues en los próximos meses vamos o semanas incluso ¿no? entonces todavía no te puedo decir cómo lo vamos a integrar de entrada vamos a hacer análisis separados pero claro entendemos que el punto final el punto de llegada es una integración entre ambos entre el análisis de ambos riesgos y analizar cuál es bueno no la compatibilidad pero la coherencia entre ambos entre ambos análisis y ya después la integración en el rating es un tema quizás un poco más avanzado para el que creemos que la metodología debe avanzar un poco más somos conscientes que en algún momento esto tendrá que estar integrado pero creemos que el estado de maduración de estas metodologías todavía es un poco limitado muchas gracias Julia muchas gracias ahí por tu respuesta mira agradezco ahí a Fabio a Julia a Andrea a Pablo que estuvieron acá con nosotros espero que haya sido productivo para los bancos para mí hay un mensaje principal es que esto es un learning process entonces todos los bancos mismos los que ya están un poco más avanzados también están aprendiendo en cómo integrar esto entonces una invitación para que todos los bancos que nos están escuchando es que realmente empiecen a practicar hay mucha información disponible hay muchas prácticas también disponibles y que estoy segura que van a poder aprender no solo con las herramientas de una PFI pero también con otra entonces muchas gracias ahí a los speakers Carolina te paso a vos para el cierre final excelente panel súper interesante pues bien hemos llegado al final del webinar y por consiguiente tenemos que dar cierre Fred Seifer te ha ido respondiendo a las preguntas que hemos ido recibiendo a través de la sección de preguntas y respuestas hemos contado con expositores de lujo y con información súper relevante y súper actualizada esperamos que hayan disfrutado del webinar que les sea de utilidad y que nos puedan acompañar en el tercer y último webinar como parte de esta serie que tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre a las 15 horas de España todos los organizadores y colaboradores quisiéramos agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando en el día de hoy hemos contado con alrededor de 120 personas de España y América Latina que nos han seguido en el día de hoy gracias nuevamente y que tengan una feliz semana gracias 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 a todos gracias gracias Gracias.